Mami Cur Ay lo siento mucho mi amor Sabes que si algo tengo yo en mi dignidad Si para ti no va algún carajo Pues vete que ninguno te va a aguantar pero Vas a extrañar los defectos del tonto que ahora es fastidia Los mismos que cuando nos conocimos solo te daban risa Pero con treinta millones de errores Se va a casar Yo toco su matrimonio Sabes que si algo lindo mi reloj mi Dios Es el valiente Eso de cortarme venas seguro no pasa por mi mente Y aquí te tengo que ver arrepentida diciéndome Que no sientes Que sientes haberte marchado Y ahora quieres volver conmigo Te dedico el beso que dijo Corral Diría que a la esquina contigo Y cuando me hayas perdido Y cuando me hayas perdido Solo te daban risa Pero con treinta millones de errores Llevé de amor tu vida ¡Vamos! 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 Como si supieran Hay que siempre saberte marchado Y ahora quieres volver conmigo Te dedico el verso que dijo Corrales Y viaje a la esquina contigo Se va a casar Yo quiero tocar en su matrimonio ¿Dónde va a ser? ¿Dónde va a ser? No, eso no puede ser mentira El hombre que está con tragos dice la verdad Mi compadre Nazario va a ser padrino Así que eso no puede ser mentira No, y en público uno no echa mentira ¿De a dónde? Si lo está diciendo en este concierto Es porque es verdad Ah, renovó el equipo Ah, o sea que ahora permiten renovar el equipo y todo Y cuando me hayas perdido Cuando escuché lo defecto de todo Y ahora se fue pasiva Lo mismo que cuando nos conocimos Solo te daban risa Pero con treinta millones de errores Llené de amor tu vida Un whisky pa' ustedes Un whisky pa' ustedes Pa' ustedes, pa' ustedes, pa' ustedes, pa' ustedes